¡No! 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 ¡Sí! ¡Ay! ¡Amor! ¡Cuándo está, amor! ¡Cuándo está! ¡No! ¡No me llames, por favor! ¡Me darás, amor! ¡Oye, Sandrita! ¡Dina! ¡Para Juanito Ray! ¡El cielo! ¡Armando y Blasquita! ¡Requíenlo con el Perú! ¡Oye, producciones! ¡Fredy, señora! ¡Fredy! ¡Raulina, revés! ¡Otravisa tu corazón! ¡Sería en el último vino! ¡Guapa! ¿Dónde estarás, amada mía? Te ando buscando por todas partes ¿Dónde estarás, mi garidito? Esta mi vida se va a dar amor ¡Mira! ¡Mira, espalda! ¡La pal certainly se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La pal más arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La pal más arriba! ¡eh! ¡Hey! nadie se vea 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 nadie se ve Amorcito, ¿dónde andarás? ¿dónde andarás? ¡Dinosaurres, sus heridos! ¡El río del mundo! ¡Aguanto, Tico Marín, Cerro de Vasco! Y no te encontré, no te encontré ¡Buenas luces y marías! ¿Dónde estarás, amada mía? Te ando buscando por todas partes ¿Dónde estarás, mi cariñito? Esta mi vida se va lavando ¡Ay, atrás, jurado! ¡Sonido de la vega! Llegué a buscar y no estaba Me fui a pulo, qué mala suerte Llegaré a Puyo y en Arequipa Nadie sabía, nada de ti ¡Oye, oye, oye! ¡Eso es Roby! ¡Oye, Raurito! ¡Rauríguez! ¡Y nos vamos a ahorita! ¡Para Omar, Calle y Rique, un cariño! ¡Buenos, David! ¡David, David! ¡David, David, David! ¡Abracito! ¡Qué cosa, mi amor! ¡Descarados! ¿Con quién tardarás? ¡Si no hubiera sido que no pudiera! ¡Zambrado! ¡Buenas! ¡Zambrado! ¡Por qué tanto, ¿por qué tanto descubrí ese, mi amor? ¡Buena! ¡Buena, Ruli! ¡Somos Invasión Tropicana! ¿Dónde estarás, amada mía? Y ando buscando por todas partes ¿Dónde estarás, mi cariñito? ¡Uy, yo! ¡Ya, mi vida se va acabando! ¡Cuenta! ¡Cuenta, cuenta, cuenta! ¡Cita! ¡Así! 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 ¡Así, así, así! Me fui a buscar Y no estabas Llegué a pudo ¡Qué mala suerte! ¡Royer! ¡Royer! ¡Que me apucho! Llegué a la equipa Nadie sabía Nada de ti ¡Saúl Agustín Ocho! ¡Cruza la joya! ¡Hey! 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 Llegué a la prima Busco una cantina Para olvidarte Chiquilla mía Mi corredor Acaba mis penas ¡Chupa, chupa! Si no regresas Tú moriré ¡Ahí están mis salidos de hueco! ¡Si no regresas! ¡Qué es tu prier! ¡Así! ¡Que se caiga en el escenario! ¡Vamos, Raurito! ¡Wilbert Pérez!